Este día enfrentarán a un ejército que se asume como invencible y es así porque no se había topado con mexicanos dignos, mexicanos guerreros como nuestros ancestros, como los cristianos. Estamos reunidos hoy aquí. Recordando nuestra historia y las glorias del pasado, recuerda, oh patria mía, en cada hijo hay un soldado. Dos ejércitos aztecas preparados a la vez, enfrentándose a muerte con las tropas de Cortés. Españoles invasores sufrieron en vestiduras de los guerreros mexicas cruzando sus armaduras. En 1810 inicial independencia con Hidalgo dando el grito a la carga y sin clemencia. Miles de hombres y mujeres con espíritu valiente murieron por un gran sueño, una nación independiente. En 1821 tanta sangre no fue en vano, de la ceniza resurge el bello mexicano. En San Juan de Uruguay intentaron reconquistarnos, nació un libre soberano, al invasor le confirmamos. En el norte los apaches atacaban sin cesar, atrapen a los traidores, los vamos a fusilar. Los gringos robaron tejas alimañas insensatas, en el álamo pagaron con masacre los piratas. Los yanquis expansionistas quieren más, eso es notorio, vienen marchando del norte, quieren nuestro territorio. Tomaron Chapultepec con descaro y con desquicio, lucharon hasta la muerte el batallón de San Patricio. Arizona, Nuevo México y la Alta California, esa herida no se cierra, simplemente se transforma. No pasaron muchos años desde la última ocasión, desde Europa se orquesta ya la próxima invasión. El 5 de mayo empezaron las agresiones, los valientes acapuaxlas pelearon sin municiones. Enfrentan al enemigo con rifles y con machetes, disparen con los cañones, denle muerte a los franceses. En el campo de batalla el enemigo se destroza, la victoria es mexicana, grita Ignacio Zaragoza. Porfirio Díaz trajo paz, eso decían las noticias, derroquen al dictador, estamos hartos de injusticia. Tomen todos sus fusiles, preparense pa' la acción, se escuchan por todas partes, viva la revolución. En esta lucha eterna, no se pierde, no se empata, lema tierra, libertad, diva mi general Zapata. Que al traidor se le capture en la pared, se le acribilla una leyenda mexicana al general Francisco Villa. 1926, preparen armas en los cerros, viva Cristo Rey, gritaban fuerte los cristeros. En la Biblia viene escrito, aunque algunos les aterra, hay tiempos para la paz, pero también para la guerra. Contra los japoneses batalló como ninguno, son letales desde el cielo el escuadrón 201. Mexicanos muy valientes, patriotas de este país, hoy su sangre está regada por los campos de maíz. Ya lo dijo Napoleón en un escrito iracudo, sin hombres como Morelos podría conquistar el mundo. Esta letra habla de historia, mi intención no es revivirla, mi intención crear conciencia para ya no repetirla. No se ocupa ser soldado ni militar en acción, para luchar por tu tierra, para luchar por tu nación. No necesito armas, mucho menos de las balas, mi armamento es mi talento y las balas mis palabras. Hoy los tiempos han cambiado, siguen los mismos errores, sin cuartel para todos los traidores. La violencia y la injusticia hoy azotan a la nación, se combaten estos males con unión y educación. Recordemos a los héroes y honremos su memoria, mexicanos de estos tiempos volvamos a hacer historia. Fui forzado a sacrificar muchas vidas en búsqueda de la justicia, pero al final he salvado la vida de mi amado México. Paz. ¡Gracias por ver el video! Paz. 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 Paz.